Desde el intro Muchos más ríos, ¿qué te ves? Vamos a exaltar el nombre de Cristo No sé, no sé, me tuca se enfoca por, expirar No sé, no sé, no sé, no sé, me da ti no sé No sé, no sé, no sé, no sé Nisto abrigo los caducos, corrijo su peso enNIja Nisto abrigo los caducos, attracted a las naspenas Vamos a soñar Yo vivo de la noche No puedo explicar Soy feliz, unidad que no haces